La gala fue organizada por la Comisión de Fiestas de la Barriada con la colaboración de numerosos establecimientos de la zona. A la misma asistió la edil María Teresa Benítez. La pareja de artistas, Eliseo y Saray, actuó de manera altruista y tan solo se solicitaba como entrada la donación de alimentos que se destinarán a las familias en peor situación económica de la barriada. Eliseo tiene una experiencia profesional en el mundo del espectáculo de más de 40 años y ha vivido 15 en Taraguilla, zona a la que se siente muy ligado. Este espectáculo se repetirá en próximos años, aunque el show será distinto en cada ocasión. Colaboraron entidades de la zona como los supermercados Ruiz Galán, supermercados Chacón, Panadería Cuadro, Bar El Patio, además de la Comisión de Fiestas de Taraguilla y el propio Ayuntamiento de San Roque.